En el segundo Ya había donde La verdad, que es la ciudad de Guanajuato, tu destinará en el cabareo En el segundo momento de nuestra sección, estamos en una de las caminas más grandes que tenemos en Guanajuato, en el servicio Culeval, en la avenida López Esa es la película Aprendeando la página de Cuatro Carriles, lo usó para disfrutar y después de sobra su medida Enorme En el segundo momento de nuestra sección, estamos en una de las caminas más grandes que tenemos en Guanajuato, en el servicio Culeval, en la avenida López En la avenida López Era un polvorinés ¡Gracias! 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 ¡Aquí abre! ¡Mira el castillo! ¡Gracias! 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 El gato con bot ¡Santo contra la bossa! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Ay, qué flojo eres. ¿Con el de este celular te tomo una? ¿Salió esto, amiga? Sí, mi hijo. No mucho bien. Sí la tomé bien. Ay, hijo. Quítame ese camión, por favor. Y quítame este otro, por favor. Toma el hielo, quítame. Aquí piso, güey. Yo creo que ya a partir de hoy... Mira, mi hijo, aquí viene. Ponte ahí, en esa puerta.